Oigan, estaba pensando y hace muchísimo tiempo que no hago un video de 24 horas comiendo de un color. Me puse a revisar y ya he hecho 24 horas comiendo negro, rojo, naranja, amarillo, rosa y hasta transparente. Y el día de hoy vamos a hacer un 24 horas comiendo de un color. Y de seguro como ya me ven vestida de ese color y en el título de video ya lo vieron, voy a hacer 24 horas comiendo blanco. Oigan, estuve piense y piense y no se me ocurre casi ninguna comida que sea blanca. Seguramente sí hay varias, pero yo no conozco casi ninguna. Lo que sí es que si logré comer 24 horas comida transparente, no creo que sea tan difícil comer 24 horas comida blanca. Acompáñenme, vamos a ver qué se nos ocurre. Ahorita son las 1.44 y lo bueno es que ya tengo en mente qué es lo que voy a comer. ¿Quieren saber qué voy a preparar? Acompáñenme. Como ya verán, lo que voy a preparar para mi comida es espagueti. Yo creo que a todos nos encanta el espagueti y lo mejor es que va a ser del color blanco. Vamos a empezar. Ya tengo agüita en esta ollita, así que la voy a prender. Y lo que vamos a hacer ahorita es echarle un pedacito pequeño de cebolla y un cubito de caldo de pollo. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva para que no se pegue. Lo voy a tapar. Y voy a dejar que esta agua se caliente hasta que empiece a hacer burbujitas. ¿Sí te acuerdas de la receta, Regi? Sí. Hola patrellitas, aquí estoy. Sí, no crean que yo lo estoy haciendo sola. Mi mamá está aquí vigilándome. Pero sí lo vas a hacer sola y creo que vas por buen camino. No se te ha olvidado nada hasta ahorita. Hasta ahorita. ¿Trajiste el espagueti? Sí. Tu cara. Mientras se calienta el agua les cuento. No sé si recuerdan, pero en Instagram les conté que no podía grabar mucho porque estaban haciendo remodelaciones en la casa. La cocina fue una de ellas y vean qué bonita quedó. No sé si recuerdan, pero antes era café y ahorita se ve mucho más bonita. Denle like si se acuerdan cómo era mi cocina antes. Se ve muy diferente. Me gusta, me gusta. Sí. El agua ya se está calentando y ahorita le vamos a poner un poco de ajo y un poco de pimienta para darle más sabor. ¿No nos mostraste tu outfit blanco? Ah, vean mi outfit. Esto es lo más blanco que encontré en mi closet. Es esta como blusita blanca de mangas largas, este pantalón blanco y mis tenis que tienen un poco de rojo, pero nadie se da cuenta. Yo sí. Me está rejido. Patrañitas, ¿qué creen? Ya llegó el momento de poner la pasta. Así que vamos a ponerla con mucho cuidado. Yo compré esta lata de crema sabor queso y lo único que vamos a hacer es vaciarla en nuestro sartén y revolverla y esperar a que se cocine. Así que vamos a echarla. Vean, así quedó. La pasta solo la revolví con la cremita de queso que hicimos y la decoré con trocitos de queso fresco. Patrañitas, llegó la hora de comer. Aquí está mi espagueti y mi agua. Y estoy viendo un video de una youtuber que se llama Regichou. ¿La conocen? A mí me encantan sus videos. Bueno, pues, provechito. Está muy rico. Listo. Ya terminé de comer. Creo que cumplí correctamente esta parte del reto. Mis alimentos fueron del color blanco, estuvieron muy ricos, pero ahorita estoy muy llena. Aunque creo que vamos bien. Patrañitas, ahorita lo que veo algo en mi iPad. Me voy a comer estas jicamitas con limón. Vean, aquí están. Obviamente tiene que ser algo blanco. Ahorita que ya terminé de ver Stranger Things, no sé qué otra serie ver. Y seguro se preguntarán por qué hasta ahora empecé a ver Stranger Things. Y lo que pasa es que cuando yo era más chiquita, como que sentía que me iba a dar miedo. No me llamaba tanto la atención. Y pues, básicamente por eso, apenas la acabé de ver. Además, vi por ahí que ya casi sale la cuarta temporada. ¡Sí! ¡Woohoo! Y obviamente me quise poner al corriente antes de que saliera. Ahorita para cenar, no sé si comerme este yogurt griego que es blanco o este arroz con leche que también es blanco. ¿Ustedes qué elegirían? Yo creo que ahorita me voy a comer el arroz con leche y tal vez mañana me pueda desayunar este yogurt. Así que dejamos el yogurt aquí. Y a cenar. Aunque pensándolo bien, yo creo que con una luz con leche no me voy a llenar. Así que voy a ver qué otra cosa encuentro. A ver, voy a buscar en el cajón de acá. No son blancas. Tampoco son blancas. Son ricos, pero no son blancos. ¡Sí! Encontré estas galletas que son blancas. ¡Genial! Creo que son suficientes. Alexa, abre Netflix, por favor. ¿A quién tienes Netflix? Reggie, ¿qué estás cenando? Arroz con leche y unas galletas. Yo también quiero. ¿Ven? Hoy ya comí, ya cené y ahorita no tengo nada de hambre. Ya es tarde, así que me tengo que poner la pijama para irme a dormir porque mañana será otro día. Y este reto todavía no termina. Y este reto todavía no termina. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Al otro día... ¡Holís! ¡Buenos días! Ya es el segundo día de este reto de comiendo comida únicamente de color blanco. Y ahora es el momento del desayuno, así que voy a bajar a ver qué puedo desayunar. Como no tenía pijamas que fueran completamente blancas, me puse esta blusita de Snoopy. Porque además también Snoopy tiene una playera blanca. Bueno, vamos al desayuno. Llegó la hora del desayuno y ya sé que voy a desayunar. Voy a desayunar un poco de melón blanco con yogur griego y un poco de coco rallado. ¡Mmm! ¡Sí! Y huevito estrellado. Y seguro se preguntarán, pero Regichou, el huevo estrellado tiene la yema. Y la yema no es blanca, es amarilla. Pues tengo la solución. Tengo este separador de yema que lo que hace es que solo salga la clara. Que se vea completamente blanco. Así que empezaremos a prepararlo. ¡Sí! Para que se vea muy rico. ¿Vieron el tamaño de mi sartén? Está súper chiquito. Pero está súper padre porque podemos hacer hot cakes pequeños, huevito pequeño, todo pequeño. Y está súper cool. Lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Sí. Creo que ya no voy a parar a hacer desayunos yo. Y así es como quedó mi desayuno blanco. ¡Sí! Listo, ya terminé mi desayuno. Así que llevo mis trastes sucios a la cocina. Y a bañarme y cambiarme. Ahorita los veo. Con estas palomitas termino el reto porque no sé si recuerdan. Pero ayer empezamos el reto como a la 1.40. Y ahorita ya es la 1 y cuarto. Y no tengo hambre para la comida. Así que me voy a comer estas palomitas y será mi último alimento de este reto. Dice que tiene limón y sal, pero pues siguen siendo blancas. ¿Están buenas? Ajá. Y lo mejor es que sí son blancas. ¿Me das una? Ajá. Están muy ricas. A ver. Mmm. Están de buenas. Patrañitas, ya son las 2 y media y oficialmente ya terminó este reto de 24 horas comiendo únicamente comida del color blanco. Estoy muy contenta porque cumplí muy bien este reto. Todo lo que comí fue blanco y me la pasé muy bien. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme su like. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Si les gusta mi contenido y todavía no se han suscrito, te invito a que se suscribas para que no se pierdan ninguno de mis videos. Yo soy Regi y los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Adiós patrañitas. Los amo. Oye, oye. Espera. Todavía no te vayas. Te invito a que veas mi video anterior. Y si ya lo viste, tal vez también te guste este. Pasa a mi canal y dales click. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram. Adiós patroñitas. Adiós. 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 Adiós.